¿Qué te parece? Es impactante. Parece que detrás de esto hay unas apariciones de Jesucristo que arrastran a mucha gente. Una película sobre el sagrado corazón. A veces los milagros son impensables. Es una suerte de la fe. Corazón ardiente. Estreno 19 de agosto en todos los Cinépolis. Y cines Caribbean, Moderno y Santiago, Chitré y Penonomé. Preventa a partir del 29 de julio.